Transfiriendo datos. Iniciando secuencia. Grupo BoxArt Multimedia. Presenta. Grupo BoxArt Multimedia No hay secretos en el aire, el camino es de nadie y solo lo debes cruzar. No hay misterios para darte, el destino está delante y todo lo debes tomar. Su recuerdo va a alcanzarte, el dolor es parte y todo lo debes tomar. ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 ¡Váyanla, perro! ¡Ey! 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 ¡No le danas, perro! ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 Hola Amigos, les saluda Pasión Cristal, para que me sigan a través de BoxSport ¿ke refiere, tan cochino? Vamonos a la segunda caída, no te lo pierdas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias tú! ¡Gracias! ¡Aguro! ¡Aguro! ¡Tiempo! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Y mis hijos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vaya, esos estérnicos! ¡Dánelo! ¡No se ha seguido! 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 Ya lo has dicho tú. Lo lleváis diciendo en el programa. Beber agua. El agua es el principal elemento hidratante de la piel. Con lo cual es básico. Y luego habría que hacer un estudio de cada caso para que los tratamientos sean los adecuados. Pero hay infinidad de tratamientos que podrían servirnos desde estéticos, ya que sean médicos como misoterapia, ya inyectando algún elemento hidratante. de la piel. ¡No se ha seguido! 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 Conozco, Los Alucin andamos los lunes, salimos... El nhi eras un anciusuito, este es el grupo plis. De hecho, la intención es acercarle a la gente, traerle a la genteual de calidad en el municipio, a precio accesible. Que no hay ningún lugar, limpio, una comida limpia y sobre todo el sabor y la sazón de la chef, llena. Sí, que es lo primero. ¡Gracias! 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 Los seres nocturnos no pueden amar Les cuesta trabajo volver a empezar Los seres nocturnos prefieren callar No entienden al mundo, los alvanilla Me ven de que miras, me ven de esperar Y en medio del cielo regresan al mar Les gusta el sonido de la soledad Viven divididos en busca de paz De un poco de paz Los seres nocturnos no pueden llorar Por dentro están...